Hola mami, estamos haciendo este videoclip para saludarte, decirte que te amamos, que esperamos que salga pronto, están esperándote tus nietos, tus bisnietos y lucha por tu vida para que así un día puedas verlo, te amamos. Suegra, Dios te bendiga, I love you, sabes que yo siempre te quedo un montón y siempre te voy a querer toda mi vida hasta que yo me muera, yo me voy a morir primero que tú porque tú todavía estás fuerte, pero yo quiero decirte verdad que tengas confianza en Dios, que Dios está al control de todo, que todo va a salir bien, que simplemente vas a estar ahí un tiempito, posiblemente que no vas a ver a tus nietos, no vas a ver a tus hijos, pero no te preocupes, descansas ahí, que Dios está al control de todo y yo quiero darte la fe de que mi tío Tato, que tiene más de 90 años, en estos días pues, él estuvo con el COVID y en estos días pues, ayer ya lo enviaron para su casa, él está bien, porque es que la gente que le somos fieles a Dios no tenemos por qué temer y usted es una sierva de Dios, así que Dios está al control y todo va a salir bien, I love you. Confía en el señor, mami, todo va a salir bien, así es, que te bendiga. Hi, ma, we miss you, we're praying for you and we love you. Dile algo a la viejita, a la rey. A la rey, no, esperando que ella regrese pronto, que papá dio la sani, vamos a estar orando por ella, todo el mundo acá. Vamos a seguir plantando un tema, para cuando tú llegues a las veas lindas, digo, si no estás en mitad de ella muerta, porque está frío todos estos días. Love you, bye. Bye. Beso, Feli, tíralo un beso a mi mami. Él sabe que yo la quiero mucho. Bye. Bye. Hi, my, Annie. Mandándote besitos y mucho amor, sabe que te queremos mucho, tú eres mi inspiración, tengo el mismo nombre que tú y Dios sabe por qué, porque las dos somos bien fuertes. Entonces, yo le digo al Señor que te bendiga en todas las maneras y pídele al Señor que te dé fuerza en los pies, que te sane esos pulmones, que te dé ánimo y gozo y fe en Él como nunca. Que en Él todo es posible, ¿ok? Eso, te estoy cuidando tu viejito, está bien lindo, está esperándote. Eso, prepárate, que te va a dar un montón de besitos y le va a tener que hacer su cafecito y su comidita y van a seguir gozando su vida juntos, ¿ok? Dios te bendiga, te quiero, te amo un montón, ¿ok? Y dile que te rompe, que te vayan a arropar con una frisita más porque tú tienes frío. Love you, man. Hola, quiero dedicarle algo de la Biblia, que es en el salón 41, que dice en el tema, porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios, te corta la cerebro y ciertamente ya te ayudaré. Sí te sostendré con la diestra de mi justicia. Y usted sabe la justicia de Dios, es su mano derecha que es Cristo y Él tiene todo en control, quiero que se mejore. El viejo está bien, lo que le pregunta es por su vieja y dice, ¿dónde está mi vieja? Y yo le digo que usted viene para atrás, ¿ok? Bendigo, con salud, besitos y abrazos, papi. Mami, te quería decir que te amo y que te extraño mucho a ti y a papi los dos. Dios tiene control sobre tu vida, Él está contigo como poderoso gigante en ese hospital y tú vas a ver que tú vas a salir adelante y que vas a llegar a tu casa muy pronto. Estamos aquí todos orando por ti. Hay una montaña de personas diciendo que te amas y te quieren muchísimo y espero que regreses pronto. Te quedamos. Bye, bye. Hola, mami. Dios te bendiga. Te quiero decir que te amo, te quiero. Y aquí estoy esperando, ¿ok? Recuerda que tú no eres guerrera de Dios. Creemos en Dios, en un Dios fiel. Y aquí te estamos esperando, ¿ok? Love you, mami. Hola, Ana, ¿cómo estás? Que se mejore pronto. Con Dios adelante, todo será bien. Un día de esto ya estaremos aquí afuera, a Santo Carmen. Y ya ustedes saben, cuídese mucho por ahí. We love you, mami. Hola, mami. It's your favorite daughter, of course. I love you, and I miss you. Can't wait for you to come home. Te amo tanto, mami. Te adoro. Te loca que venga pa' la casa y que te dé un besito. I love you. Hola, Ana. Échale ganas, ¿ok? Te estamos esperando para que nos hagas café y dormir en tu sofá. Cuídate y Dios te bendiga. Y ya estamos hablando por ti, ¿ok? I love you, mami. Bye. Dios te bendiga. Te quiero mucho, mucho. Espero te mejore. Habla, Ana. Yo te bendiga otra vez. Por lo menos podemos hablar contigo un momentito y decirte que el Señor está en control de todo y que nosotros estamos orando y que tenemos un Dios grande, poderoso, que dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Y el ángel de Jehová acamba al alrededor de los que le temen, los cuida y los defiende. Anda, yo sé que vas a estar bien. Estamos orando a la Papa Dios para el digno de lo imposible y tú vas a estar bien. Cuídate tranquilita. La Papa del Señor esté contigo. Tú sabes que el Espíritu Santo de Dios está contigo y te acompaña. Tú necesitas la compañía de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No importa que no estemos ahí al lado tuyo, en espíritu estamos contigo, ¿ok? Y de corazón, así que tú tranquila. Echa para adelante y cuídate. Cuídate vivo. En el nombre de Jesús. Saludos familia. Especialmente este video va para Ana. Le pedimos a Dios que te bendiga, que te cuides y que pronto salgas de ahí. Te queremos mucho y queremos verte pronto. Saludos familia. Dios los bendiga. Ana, esperamos en Dios que tú pronto salgas de ese hospital y que salgas bien. Esa es nuestra esperanza y nuestro pedido a Papa Dios. Así es que esperamos que estés contenta, feliz y confiada en tu papá, el Señor Jesús. Dios te bendiga. Saludos, buenos días. Aquí Orvincito, desde Puerto Rico, con Valeria y mi nena. Esperando a ti, tiana, que te mejore. Que todo salga bien. Besito. Espero que te sepas bien. Adiós. Hola Ana, ¿cómo estás? Te habla Eli de aquí de Puerto Rico. Te queremos mucho. Que el Señor esté contigo siempre. Adiós. Te quiero mucho, Titi. Mucha fortaleza. Nunca pierdas la fe. Vamos para adelante siempre. Te amamos. Y le al besito. Bye. Besito. Que Dios te cuide. Bye. Bendición, Titi y Ana. Aquí estamos, pues, tu familia que te amamos mucho. Aquí en este momento estamos reunidos, ¿verdad? Para reconocer la grandeza de Dios y decir en sus promesas que ya tú estás sana, ¿verdad? Aquí la Biblia que no miente, que es nuestro escudo, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del hombre potente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Este va a librar de todo, Titi. Y aunque estemos pasando por este momento difícil, tú sabes muy bien, porque tú eres una sielva de Dios, que Dios nunca nos abandona. Amén. Hay un grupo bien grande de la iglesia, toda nuestra familia, que estamos orando y nada, estamos esperando para celebrar todos juntos tu recuperación. Pero que ya yo sé que estás sana en el nombre de Jesús. Te amamos mucho. Un beso. Bendiciones. Bendiciones. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Bendición, Titi. Es Evelyn. Y David. ¿Cómo estás? Estamos aquí pensando en ti, orando por ti, esperando que te mejores muy pronto y sepas que te queremos mucho y nuestras oraciones están contigo. ¿Ok? Bendición. Mejorate para ir a verte pronto. Yes. Bye. Hola, Titiana. Este es Nildita. Nada, quería dejarte saber que todo va a estar bien. Estamos todos orando por que te recuperes muy pronto. Así que positiva que ya prontito vuelves a la casa. Te queremos mucho, Titi. Hola, Titi. Saludos. Espero que estés mejor. Me bueno el resto de la familia para pedirle a Papá Dios por una pronta recuperación que te fortalece en estos momentos y que pronto ya puedas regresar a tu casa con el resto de la familia. Te quiero mucho. Un beso. Bendición, Titiana. En la Biblia dice que donde dos o más se reúnen, ahí está la presencia del Señor y Él hace grandes cosas. Tú sabes que nosotros en la familia Rivera somos un barallón de gente. Y todos te amamos demasiado y estamos orando por tu pronta recuperación. Te amamos mucho. Que Dios te bendiga. Recupérate pronto. Hola, abuela. Espero que todo esté bajo control allá. Aunque yo estoy trabajando y no se me hace un poquito fácil por el horario, pero sabes que te amo, te quiero mucho. Espero que te mejore. Y recuerda que Dios tiene todo bajo control. Y pues, todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Y sabes que te amamos un montón. Y esperamos que ya llegues pronto a casa. Te amo mucho, abuela. Y espero verte pronto. Basta. Hi, Grandma. It's me. Hi, Anna. I love you. I love you. We just want to wish you well. You're going to get out of this and you're still going to come out and make us some coffee and some good rice and beans. You always think about food. I know. I love you, Grandma. Be strong. We're praying for you. Okay? Make sure you walk a little, move around a little bit. If they tell you don't be fighting, Grandma, be nice. be nice grandma i love you love you feel better see you soon yeah cody loves you too cody you want to say something to grandma we love you hi anna how are you we hope you feel better we miss you we're gonna get to see you soon alright feel better hang in there bye cody Hola abuela, aquí Daniel y Francesca, queremos regalarles un texto bíblico. En Isaías 26 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Así que abuela, sigue confiando en el Señor, que sabemos que Él te va a dar la paz que tú necesitas en este proceso. Estamos orando por ti, incansablemente, sin detenernos. Queremos decirte que te amamos y que pronto te veremos. Así que esté confiada, esté confiada que todos estamos orando por ti. Te amamos. Besito. Hola, Titi Ana. Hola, Ana. Te deseamos que te mejore pronto y que todo salga bien. Te queremos mucho. Y estamos. Titi, te amamos. Te amamos pronto. Y que Dios te bendiga. Te amamos. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Te amamos. Hola, sexy Grandma. Te amamos, te amamos, te amamos, y no podemos esperar a verte porque te vas a pasar por esto. Y, bebé Jonah. Jonah. Él está esperando por ti, para que puedas amarte y abraza y cúdala. Te amamos, Grandma. Te amamos. Aquí estamos orando por ti, esperando que te mejora pronto. Y aquí vamos a estar esperando por ti. Come home grandma I love you, bye Abuela, de parte de Tulegarto Y de Yajaira, deseamos tu pronta Recuperación y que confíe En Dios porque sabemos que Él tiene el control y que todo va a Estar bien, te amamos Besos Hola abuela, bendición Grisel, esposa de Otito Aquí con tu bisnieto Tiago Muy pendiente a lo que mamá habla Quiero regalarte un versículo que se encuentra En Isaías 26 y 3, me parece que dice que Que Dios guardará En completa paz aquellos Cuyos pensamientos están en Él Porque en Él confían Así que seguimos orando para que Dios obre un milagro maravilloso Para que Dios siga Trayendo paz y fortaleza Sobre todas las cosas, para que tengas experiencias Aún en el hospital con el Señor Porque es que para Dios no es imposible No hay límites Y Dios ama a sus hijos Y yo sé que Tiene un afecto maravilloso Te ama A ti Seguimos orando Por ti Tiago también ¿Verdad Tiago? Tiago En su albuceo me ayudó a orar Así que Bendición Y espero que todos estén bien Seguimos orando por ustedes Tiene un afecto maravilloso I can't wait to see you I hope you're feeling better I'm waiting for you at the house Okay I love you Hi mamas Adi Just wanted to tell you that I miss you I love you We're all praying that you get better Hi grandma It's Mianni I just wanted to tell you that I love you so much And I know God can get us through this You always taught us that Con Dios nada es imposible So I know He can make miracles happen He's a miracle worker So Just remember that you're never alone God's watching you We're praying for you I'm praying for you And we all love you Cuidate Hi mamas It's Jada I just wanted to let you know that You're in our prayers And that we love you And you will come out fine And you'll come out better than ever And you'll overcome this virus Because you are very strong And nothing can take you down You got the Lord And you got us And we pray for you every day And we love you Love you Bye Hi grandma I hope you feel better I love you I'm waiting for you at home Hi grandma I love you I hope you feel better I love you mamá I love you Givele un besito I love you Thank you Say much, much Thank you Besito, besito Hi grandma It's your favorite It's your favorite Great grandbaby Coco I miss you grandma I come home. A ver, Xoquema. I love you. Gloria. Gloria. Habla, tú sigue. Gloria, ¿cómo es? Ana. Papi, ella no está hablando. Tú tienes que decirle algo. Un mensaje que tú le estás mandando. Ana. Yo te quiero. Yo te quiero mucho. Y no puedo estar sin ti. Así es que avanza, avanza por el bien. Y avanza. ¡Avanza! Amén. ¿Ok? ¡Way!